noticias de venezuela colombia y el mundo señores ha salido a la luz un nuevo proyecto de gustavo petro que es imitando al régimen de nicolás maduro y también al régimen cubano imitando la dictadura castrista madurista noticias actuales 24 7 noticias al instante expropiar viviendas de cualquier persona es la peligrosa idea que ya ronda en el gobierno de gustavo petro señores gustavo petro acaba de llegar y ya ha tomado medidas contundentes radicales en contra de quienes poseen tierras o más bien en contra de los bienes de los colombianos gobierno de petro si está compartiendo información de inteligencia con el régimen de nicolás maduro según la revista semana la idea de la agencia nacional de tierras de colombia es incluir en el plan nacional de desarrollo un peligroso artículo en el que se plantea la expropiación express para hacerse con terrenos o inmuebles que supuestamente el gobierno de petro necesita sin embargo la delicada propuesta no distingue que es un predio de interés para el gobierno colombiano y tampoco hace una diferenciación entre los predios rurales y urbanos la congresista catering miranda presidenta de la comisión económica de la cámara de representantes lanzó una advertencia sobre la peligrosa idea de la agencia nacional de tierras lo que están presentando no es compra de tierras sino expropiación express si vamos a hablar de compra de tierras hay dos artículos ya dentro del plan de desarrollo lo que hemos estudiado lo que determinan cómo será el procedimiento de compra voluntaria y con avalúo comercial lo que quieren presentar ahorita es una expropiación express donde 21 días expropian de un territorio a una persona dijo señores ya vemos cómo están actuando en el gobierno de petro invitando a las dictaduras maduristas castristas semana confirmó que colombia está compartiendo información de inteligencia con el régimen de nicolás maduro la cuestión es que sólo sería lo que obtienen las autoridades colombianas y no las de eeuu todo inició en octubre del año pasado cuando empezaron las conversaciones aunque el ministro de defensa de venezuela vladimir padrino lópez está enterado de la estrategia no llega aún la a la cúpula militar de colombia es un hecho que en el palacio de miraflores tienen en sus manos las nuevas coordenadas de la urbanización de los campamentos de la segunda marquetalía el el n y las disidencias de las farc al otro lado de la frontera lo extraño es que compartir inteligencia con caracas no ha servido para que maduro entienda que iván márquez y antonio garcía son requeridos por la justicia y en lugar de seguirlos protegiendo comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo